El gobernador Juan Manzur arribó junto a la comitiva tucumana a la ciudad de Tel Aviv. Allí fue recibido por el embajador argentino en Israel, Mariano Causino. Luego, en la sede del Congreso israelí, el gobernador tuvo el primer encuentro de la agenda con el parlamentario de origen argentino, Ayn Halim. La visita al país de Medio Oriente inaugura la última semana en el marco de la gira internacional con fines académicos, científicos, comerciales y turísticos que inició en Perú y en Estados Unidos. En la reunión, Halim hizo una descripción acerca de cuál es la situación geopolítica de Israel, cuáles son las tensiones que se están viviendo respecto de los conflictos en la zona de Cisjordania y Gaza y los últimos atentados terroristas que se han vivido en Israel, sobre todo en el sur del país. Por su parte, el gobernador explicó a Halim las expectativas de la delegación de Tucumán en Israel y el motivo por el cual se decidió en esta importante misión comercial, cultural y académica visitar el país. Allí, el gobernador detalló al parlamentario que la comitiva está integrada por académicos, científicos y técnicos y expuso que la visita se enmarca en el aniversario de los festejos por los 70 años de la creación del Estado de Israel.